Aunque el tema mental en ocasiones puede afectar, el defensa Edson Álvarez aseguró en conferencia de prensa este 14 de noviembre que el fútbol mexicano ha demostrado su calidad, como en el Mundial Rusia 2008, y está para grandes cosas. El defensa del América destacó la importancia de los dos choques amistosos que tendrán con Argentina, donde sabe que tendrán todo en contra pero el tri sabrá sacar la casta. Este miércoles, ya con todo el equipamiento, los pupilos del técnico interino Ricardo Ferretti trabajaron a puerta cerrada en las instalaciones del inmueble Julio César Villagra. Los jugadores trabajaron en el aspecto físico. México enfrentará a su similar de Argentina este viernes en el primero de dos duelos programados en esta fecha FIFA y el segundo será el 20 de noviembre en la ciudad de Mendoza. Notimex.